Cuevo en la enredadera de tus pies Tus callos me llevan hacia el laberinto Tus manos solo hablan de placer Y un sueño mutilado nace instinto Tu boca se me acerca susurrante Se aceptan paraísos ilegales Mis dedos en tu pecho ya desatan Tiempos de tempestad alucinante Mis manos en tu pelo, mi pecho en tu pecho El gato mahuye en el sofá Abro los ojos y no estás Salgo a caminar es otro día que se expande Tu imagen en mi mente es una obra de arte Cada quien teme algo de su propia oscuridad Yo temo despertar y no encontrarte Mis manos en tu pelo, mi pecho en tu pecho El gato mahuye en el sofá Abro los ojos y no estás El gato mahuye en el sofá No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar Jamás No quiero despertar No quiero despertar, no quiero despertar No quiero despertar, no quiero despertar No quiero despertar jamás